8. Tras descubrir las motivaciones que llevaron a Irina a salir de su Ucrania natal, Cicatriz regresa con dos nuevas entregas de lo que pudo ser una historia idílica, pero, se convirtió en tragedia y en sed de venganza. 9. En los nuevos episodios, ya disponibles en RTVE Play, la protagonista descubre la muerte de su hermana, así que su objetivo es claro y permanente, necesita desmantelar la red de trata de personas bajo el mando de Boris Spassky la araña y rescatar a tantas mujeres como sea posible. Entretanto, Simón continúa sin tener ni idea de la persona que ha dejado entrar en su vida. Capaz de pelear por conseguir la premisa por la que llegó a España, Irina no dudará en llevarse por delante a todo aquel que se ponga en su camino. Y si eso conlleva asesinar a quienes considera sus enemigos, no le temblará el pulso en hacerlo.